Muy buenos días. Estamos a viernes 5 de abril y nuestra lectura hoy está en Jueces capítulo 4 al capítulo 6 y en Lucas 21. Meditaremos en Jueces capítulo 6 del 11 al 16. Prestemos atención a la lectura. Jueces capítulo 6 versículos 11 al 16. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás a Viecerita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, ah señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, no te envío yo. Entonces le respondió, ah señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Muchas gracias Eli. El pasaje de jueces que acabamos de leer nos presenta un momento crucial en la vida de Gedeón, un juez y líder que Dios escogió para liberar a Israel de la opresión de los madianitas. Vamos a intentar dar una idea de todo lo que está aconteciendo en el contexto de este capítulo que tenemos que leer en nuestras Biblias. Israel estaba oprimido por los madianitas, pero era consecuencia de su desobediencia. Siete años de servidumbre condujeron a Israel al punto más bajo de su historia. En lugar de subir sobre las alturas como Dios les había prometido en Deuteronomio 32, verso 13, consecuencia de la obediencia, se escondían en cuevas, consecuencia de la desobediencia. A los israelitas ni siquiera se les permitía cosechar su propio grano, lo que explica por qué hallamos a Gedeón escondido en el lagar. Un profeta de Dios les había recordado al pueblo su incredulidad y su pecado en los primeros versículos. Pero de repente el mismo ángel del Señor, una teofanía o Cristo mismo en la antigüedad, según la opinión de muchos expertos, visita a Gedeón para prepararle para la victoria. Tenemos que recordar que Dios temporalmente había olvidado a su pueblo, pero él obraba por medio de personas escogidas. La respuesta al clamor de los israelitas a causa de la opresión es también más elaborada que en los casos anteriores. Hasta dice que el Señor les envió un profeta, lo cual recuerda el éxodo y las otras ocasiones cuando Dios liberó a Israel de sus opresores. Este es el único lugar de jueces donde aparece el término profeta. Tomemos nota de esto. Sin embargo, estas afirmaciones de confianza terminan con otra idea desconcertante y fuera de lugar. Dios exige adoración exclusiva, pero Israel insiste en adorar a otros dioses. Esto que desconcierta aquí se convierte en una marca que va a recorrer todo el libro de jueces, el poder y los milagros de Dios, mezclados con palabras, acciones y actitudes de falta de fe, de pecado de Israel y de sus líderes. Ahora, en medio de esta triste situación, Dios escoge a un hombre para ser un instrumento de libertad, de liberación y vemos el llamado de Gedeón. Se estaba escondiendo mientras trillaba trigo en un lagar buscando evitar a los madianitas. Entonces, el ángel de Jehová se le apareció y le llama a una misión especial. Cuando el ángel llama a Gedeón, le dice varón esforzado y valiente. Uf, parecía casi una burla, ¿no? Porque este hombre se estaba escondiendo. No había en él intenciones de enfrentar al enemigo. Pero Dios no sólo estaba indicando de antemano lo que Gedeón llegaría a ser por la fe. Y esto nos recuerda el encuentro del Señor con Pedro. Tú eres Pedro, pero tú serás llamado Cefas. Tú eres Cefas, tú serás llamado Pedro. Es decir, Dios mira lo que hay, pero él pone la mirada en lo que puede llegar a ser. Y Gedeón responde expresando su incredulidad y debilidad. ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? Dios le aseguró que estaría con él y lo libraría de los madianitas. Gedeón respondió humildemente. Yo soy el menor en la casa de mi padre. Y aquí podemos encontrar la incredulidad de Gedeón. Tal vez resultado de su cobardía, preguntando a Dios, sí, pero ¿por qué? ¿En dónde? ¿Cómo? Sí. Y luego le pide que le dé una señal. Obviamente esto no es el lenguaje de la fe. En ocasiones he escuchado a personas poner a Gedeón como ejemplo de fe. Claro, lo vamos a encontrar en Hebreos capítulo 11, pero no es precisamente aquí donde él destaca por su fe. Gedeón confesó que Dios castigó con justicia a su pueblo. En el verso 13 dice el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en medio de los madianitas. El Señor los había castigado y los había entregado bajo el poder opresor de los madianitas. Pero Gedeón no podía entender cómo Dios usaría a un pobre campesino como él para librar a la nación. Ahora Dios enfrentó su incredulidad y lo hace con varias promesas. El Señor está contigo, salvarás a Israel. No te envío yo, ciertamente yo estaré contigo. La fe, dirá Pablo, viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y Gedeón necesitó una señal y Dios en su gracia se la concedió. Pero como hemos dicho, no es un buen ejemplo a seguir. Jehová Shalom significa el Señor es nuestra paz. Aparece en el verso 23 y 24. Vamos a concluir con algunas aplicaciones espirituales de esta parte de la historia. En primer lugar, la experiencia personal. Al igual que Gedeón necesitamos una experiencia personal con Dios antes de servirle. ¿Cómo es tu actitud? ¿Cómo es tu relación personal con el Señor? ¿Has experimentado a Dios? ¿Has sentido su presencia obrando en tu vida? Es importante a la hora de emprender cualquier ministerio. En segundo lugar, la complacencia divina. La sonrisa de Dios nos da poder y confianza. Y en este sentido, Dios le estaba transmitiendo a Gedeón, mira, quiero contar contigo. Voy a salvar a Israel a través de tu mano. Por otro lado, el descontento de Gedeón. No debemos conformarnos con el mal en el mundo, ni siquiera con cualquier experiencia frustrante en nuestra vida. A veces hay pecados que nos tienen humillados porque no logramos romper con esa dinámica en nuestra vida. Pero con humildad apropiada y reconociendo nuestra pequeñez, damos un paso de dependencia de Dios. Contando con la compañía divina. Dios siempre está con nosotros. Y entonces buscamos su rostro, clamamos a él en oración. La oración es poderosa en el ministerio, en el servicio cristiano. Pero buscando siempre ser leales a Dios y a su palabra, creyendo y obedeciendo. Y entonces saber que tenemos el respaldo de una comisión definida por Dios. Él nos envía con un propósito específico. Una cosa es encontrar a Dios en el secreto del agar, pero otra muy diferente es levantarse por el Señor delante de los demás. Y esa misma noche Dios probó la dedicación de Gedeón al pedirle que derribara el altar idólatra de su padre a Baal y que edificara un altar al Señor. Más que esto también tenía que sacrificar el toro de su padre. Obviamente reservado para Baal sobre ese nuevo altar. El testimonio cristiano comienza en casa. Gedeón obedeció al Señor, pero de alguna manera mostró cierta incredulidad al hacerlo por la noche y refugiarse en otros días que lo ayudaran. Pero claro, no era sencillo. El vecindario se enfureció. ¿Pero qué hicieron? ¿Mataron a Gedeón? No. Se convirtió en un líder capaz de reunir al ejército y prepararse para luchar. Dios no usa santos secretos para ganar grandes batallas. Debemos salir a la luz de Dios y a la luz del mundo a asumir nuestra posición. Cueste lo que cueste y tendremos el respaldo y la bendición del Señor. Amado Padre, gracias te damos por esta preciosa historia que nos conmueve y nos desafía en este día. De nuestra cobardía, de nuestra timidez, queremos levantarnos esforzándonos en ti para servirte, Señor, con convicción, con decisión, con compromiso y serás instrumentos en tus manos. Obra en nuestras vidas para que de nuestra debilidad pasemos a una experiencia de victoria y de conquista. En tu nombre. Amén. Que el Señor os bendiga este fin de semana. Dios mediante el domingo continuamos estudiando la epístola a los corintios y será Abraham quien comparta el mensaje del Señor para nosotros. Y Dios mediante el lunes continuamos con nuestra lectura diaria de la palabra de Dios. Manteneos bendecibles recordando que lo que nos deleita también nos dirige. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video